Cuando yo tenía 15 años me pintaba los pelos No seas así, no No, pues estos, vamos a llamarle Cabello para que se entienda mejor, ¿no? ¡Qué bruto, fue calicero! Entonces les decía Me pintaba los pelos Los cabellos, perdón Y la señora sociedad, perdón, sociedad Decía que estaban mal Porque solo se pintaban el pelo Las mujeres y los gays Y estos últimos se iban al infierno Por blasfemas ¡Ridículos! Y en el infierno por el color de mi cabello Hazme el favor Mi papi grillo dice que los que se van al infierno Son los adultos, los tacaños, los hipócritas Los orgullosos o los idólatas No te vas al infierno por el color del cabello Ni por tu orientación sexual No mames Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pero pues ya sabes, es solo un grillo Y un chacercric Solo me haces decir ¿Qué no entiendes que nosotros nos vamos a ir Al infierno, cabrón? Uno de los traumas que tengo De haber sido criado en una familia católica Es que por todo, por todo Te ibas a ir al infierno Ay, me tenías un chingo de rato parado Ahí nomás como chile Cada vez que me despertaba No, pues capaz de que si me muevo mal Y porque me moví mal Me voy al infierno, no hombre De niño le tenía un chingo de miedo A los tatuados Mi abuelita me decía Ok, pues así hablaba ella Era una viejita Bueno me decía No te hagas tatuajes Porque solo se hacen tatuajes Los presos Las mujeres Y los gays Y estos últimos se iban al infierno No, no más porque ya no llaman A qué pendejo mandar Ahora fíjate Tatuado bisexual Y con los pelos locos No hombre Pues ya me amó la cosa Pero la culpa no No era de mi familia Bueno sí Porque pude ignorar Lo que pensaban los demás No Pues se dejaba manipular Por la tal sociedad esa Mil pedazos Coraciano Esa señora sociedad Se me hace como esas señoras Que no tienen nada que hacer Y todo el día están en Facebook Y cuando tú decides subir Una foto o un video Luego luego comentan Te quedaría bien un peine Te recomiendo a un estilista No te queda bien ese color Está muy feo tu fondo Te voy a dar un consejo Nadie pidió tu consejo Ridícula Hay a ti Si no quieres seguir viendo Desliza tu mugre dedo Y luego dicen Que el que no tiene nada que hacer Es uno Otro de los ejemplos De que no soy un mexicano normal Es que no me gusta La mayonesa de la tapa roja Me gusta la verde La cali La cuch La pantrionera Ay no perdón Perdón No era esa verde Disculpa Coincidencia O destino Cansado de las críticas De todo el mundo Pues decidí ser normal Por un tiempo Pues ya saben Les piropeaba a las mujeres Como nacos A ver nacos Tranquilos Ustedes y yo somos hermanos Somos de la misma banda Tranquilitos Marica También faltaba el trabajo Todos los lunes Si clavario Que me tomaba Todos mis al lunes Eso es normal Comencé a mandar A mis hijos A la escuela Sin desayuno Y dejaba Que me hicieran Berrenches Cuando no les compraba Su huevito Kinder del Oxxo Mi mami También iba a mis A todos los domingos Ahí si me mami También Porque me aprendí Todos los rosarios El de San Judas El de San Juan El de San Charbel El de San Goloteo Ah ¿Por qué? ¿Por qué se ríen? Pues si es el santo De los temblores No pues le hacen Un rosario En cada septiembre Dicen que si le rezas Con fuerza Se presenta Y lo sienten En muchos estados Lo más divertido De ir a la iglesia Es que Pues salías Y podías insultar Criticar Decirle cosas A tu vecino Decirle cosas A medio mundo Y luego Solo tenías Que contárselo A sacerdote Rezan Y chingó A su madre No te molestarían En hacerlo prohibido Si no hubiera Algo divertido Pero Aunque hice Todo lo que pude No logré ser normal Y luego entendí Que ser anormal Está bien Ahora puedo hacer Lo que yo desee Y dar mi opinión Sin importar Si los demás Se incomodan Igual tengo El superpoder De ser sincero Cada vez que me lo piden Y si me dejan de hablar Es porque no están Acostumbrados A escuchar la verdad Conozco gente Que tiene muchas cosas Que decirle A otras personas Pero se callan Y no dicen nada Cuando se venden en persona Hasta de besos Se saludan y todo Ridículos Hipócritas Eso es lo que son Esos Esos si deberían Irse al infierno Para que vean Pero sabes Que es lo bueno De todo esto Es que ya no tengo Miedo de irme al infierno Y si me voy Apenas llegue Le quemo las patas Al diablo Yo soy Peyo Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video